Aunque la prueba sea más difícil Yo sigo aquí de pie por su amor Aunque la cruz sea más pesada Yo sigo aquí de pie por su amor Y es por amor a su nombre Y al levantar la custodia Tú estás ahí Rodeado de ángeles Este lugar se llena de alas panza Y al levantar la custodia Tú estás ahí Rodeado de ángeles Este lugar se llena de alabanza Y de adoración Aunque la prueba sea más difícil Yo sigo aquí de pie por su amor Aunque la cruz sea más pesada Yo sigo aquí de pie por su amor Y es por amor a su nombre Y al levantar la custodia Tú estás ahí Rodeado de ángeles Este lugar se llena de alabanza Y al levantar la custodia Y al levantar la custodia Tú estás ahí Rodeado de ángeles Rodeado de ángeles Este lugar se llena Y alabanza Y al levantar la alabanza Y al levantar la alabanza Y al levantar la custodia Y al levantar la custodia Y al levantar la custodia ¡Cantemente, tú estás ahí Cuéntame un paso, compañero ¡China ups amando! Rodeado de ángeles Rodeado de ángeles Hoy yo me acerco clamas Para que sales de Dios Toda mi alma, mi vida entera Y todo lo que quieras tú Por tanto tiempo he sufrido Nadie se ha quedado en mí Por más que intento nada yo puedo Por eso vengo a ti Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar Las heridas de mi alma Sanar las más hundas Ya yo te dolor Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar Las heridas de mi alma Sanar las más hundas Ya hagas de dolor Por tanto tiempo he sufrido Nadie se apiada de mí Por más que intento nada yo puedo Por eso vengo a ti Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar Las heridas de mi alma Sanar las más hundas Ya hagas de dolor Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar Las heridas de mi alma Sanar las más hundas Ya hagas de dolor Sanar las más hundas Ya hagas de dolor ¡No! 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 Caminaste sobre el agua Caminaste todo un rey Y tú quieres que yo lo haga con la fe Y aunque la gente me comente Que eso no va a suceder Yo sé que puedo al creer en tu palabra Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar por fe Pero si quito mi mirada de él Sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar por fe Pero si quito mi mirada de él Sé que me hundiré Sé que me hundiré Caminaste sobre el agua Caminaste todo un rey Y tú quieres que yo lo haga con la fe Y aunque la gente me comente Que eso no va a suceder Yo sé que puedo al creer en tu palabra Yo sé que puedo caminar por fe Pero si quito mi mirada de él Sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar por fe Pero si quito mi mirada de él Sé que me hundiré Sé que me hundiré Sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar por fe Pero si quito mi mirada de él Sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar por fe Pero si quito mi mirada de él Sé que me hundiré Sé que me hundiré Sé que me hundiré Y la única manera de pasar por esto Es tener confianza en el Señor Dijo una palabra clave ¿Ya es? ¿Qué dijo ella? Que ya es tiempo que los jóvenes Levanten su bandera de la música Y alaben al Señor Así es que Yo creo que los músicos Ya felices, hermanita Así es que es el escenario suyo Con su participación Nuestra hermana Verónica Segovia Fuerte el aplauso para ella Música Maestro Música 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 corazón son dos rayos que penetran en el alma dando esperanza a todo pecador oh Cristo que vivo que vivo que vivo y oh Dios no hay que vivo que vivo que vivo que vivo y en ti confío yo que vivo Dios Padre eterno creador y salvador ven y en mi alma fortalece el amor que en cada prueba yo tenga fe y confianza como tu Madre Santa mostró ante tu cruz que gran ternura amor y comprensión cuanta grandeza tiene paz y perdón cuanta nobleza hay en tu dulce alma que invita a todos a la reconciliación o Cristo o Cristo te digo que vivo que vivo que vivo y en ti confío yo 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 Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Que vivo y en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Hacerme una ofrenda de corazón a ti. Hacerme una ofrenda de corazón a ti. Yo solo quiero cantar para ti Señor. Hacerme una ofrenda de corazón a ti. Hacerme una ofrenda de corazón a ti. Hacerme una ofrenda de corazón a ti. Para ti Señor, para ti Señor. Hacerme una ofrenda de corazón a ti. Hacerme una ofrenda de corazón a ti. Hacerme una ofrenda. Hacerme una ofrenda de corazón a ti. 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 Te voy a andar adelante No quiero distraerme Con rena a los mujeres Con desenganos más Sentido amor divino Y quiero realizarlo Con tu ayuda Señor En tu placa yo salpé A cambio de nada 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 De misericordia de mí, que soy un pecado Pues mi mala pasión me ha apartado de ti Subvertido en la soledad, quiero decirte Señor Que no te aparezcas de mí, por favor Sin ti soy barco a la deriva, sin ti Siento perder el control al apartarme de ti Sálvame Señor, gritó Pedro cuando se hundía Hoy te lo pido yo, salva mi vida Sálvame Señor, gritó Pedro cuando se hundía Hoy te lo pido yo, salva mi vida Dime qué hago, Señor sin ti Me siento morir, si no tengo tu amor Dime qué hago, Señor sin ti Me siento morir, si no tengo tu amor Dime qué hago, Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir, si no tengo tu amor Dime qué hago, Señor sin ti Me siento morir, si no tengo tu amor Amén Qué joven tú que te encuentras aquí Anímate, mira el ejemplo de ella, de muchos otros jóvenes que han estado acá Otros hermanos que siguen jóvenes también En su espíritu, anímate para que puedan participar aquí el próximo año Decirte que tú serás el próximo año Ojalá, ojalá que los muchachos que están aquí quizás vinieron forzados por su papá Le dijeron, no, vamos para allá Y ellos dijeron, no, no, yo no quiero ir Porque están pensando en otro esposito Mira, joven La vida es una y es bella Y hay que ganar el ejemplo de estas muchachas Mira, esta muchacha bonita, hermosa Bien podía estar allá con sus amistades, disfrutando, qué sé yo Pero decidió en el mejor lugar y eso estar aquí a alabar y glorificar el Santo nombre del Señor Así que ganar el ejemplo de nuestros hermanitos, nuestros hermanitos Que se llenan de cánico para estar aquí Así que, una muchacha bonita, miren a joven, hermosa Así que vienen ahora a seguir ustedes, amén, padre del Señor Amén, la gloria para él Así es Y es que en verdad, perdón hermano Y es que en verdad no hay mejor momento que dedicarle siempre la vida No importa la edad, dedicarsele a nuestro Señor Jesucristo Y qué mejor manera, decía un hermano el otro día Si tú te diste la oportunidad y abriste tu corazón en tu juventud Así es de que, jóvenes Felicidades por estar aquí en esta noche apoyando también Así es de que ya casi están listos Ya están listos Así es de que los dejamos con Jennifer guardado y su alabanza Adonai Música maestro Te siempre lo soñaste, fruto de tu inmenso amor A tu imagen nos has hecho Somos hijos de tu creación Hiciste cielo, tierra Me conocías antes de nacer Son perfectos tus caminos En ellos se ve tu grandeza Adonai, Adonai Toda la tierra te canta Adonai, Adonai Adonai, Adonai Todo el honor para ti Dulce como bien silvestre Grande, lleno de esplendor Y es un hombre entre los hombres Que resuelve a una sola voz Santo fuerte, lleno de poder Te cantar Te cantamos Dios Te cantamos Te cantamos Adonai, Adonai Toda la tierra te canta Adonai, Adonai Adonai, Adonai Todo el honor para ti Aunque cayemos Aunque cayemos El mundo te alabamos Te cantamos Te cantamos Grandeza Toda la gloria Poder y honor Son para ti Adonai, Adonai Adonai, Adonai Toda la tierra te canta Adonai, Adonai Adonai, Adonai Adonai Todo el honor para ti Adonai, Adonai Todo el honor para ti Todo el honor para ti Toda la tierra te canta Adonai, Adonai Adonai, Adonai todo el honor para ti para Dios te la gloria bueno si había alguien que estaba molesto les cuento que el que ganó la estrella este año fui yo, muchas gracias bueno vamos a escuchar la canción ganadora que nos la va a interpretar buscando una estrella para Jesús la estrella 2016 queridos hermanos ustedes son los ganadores de esta estrella con su apoyo, su amor su paciencia su colaboración vamos a escuchar entonces la ganadora de este año la estrella 2016 16 cuando no pone la boca porque no se puede porque no se puede porque no se puede porque no se puede la estrella Gracias.